Hola a todos, yo soy Jade Silver y en el video de hoy les voy a enseñar a trabajar en Clip Studio Paint versión 3. Aclaro esto porque tal vez ustedes tengan versiones pasadas o recién se pasaron a esta versión, pero realmente creo yo que no varían mucho de herramienta a otra, a lo mejor podrán ser muy leves cambios, pero la verdad es que esas herramientas nuevas no las vamos a comparar en este video. Básicamente va a ser para entender un poco la interfaz, acomodarla a como yo creo que puede ser funcionar y voy a colorear un dibujo de una forma que es realmente fácil, no es muy difícil de manejar, pero espero que les sirva de algún modo. Antes que ya de todo, quiero aclarar que este video iba pensado para familiares míos porque querían aprender a colorear, pero pregunté en un post de Facebook si alguien estaba interesado a ver un tutorial de mí y muchos se vieron interesados, muchas gracias. Pero perdón si se me escuchó de repente muy nerviosa, es la verdad la primera vez que hago un video así, pero espero que lo disfruten y perdonen lo largo que quedó. Yo pensé que iba a ser un poquito más rápido o corto, pero no, sí es un poquito de tiempo. También me gustaría mencionar que hay ocasiones en la que la página de Clip Studio da descuentos a ya sea la versión X o Pro, para cualquiera de los dispositivos en donde trabajes, ya sea desde Windows, Mac, iPad, incluso la Samsung Galaxy Tab. Y bueno, el dispositivo que tengas a la mano, puedes incluso también hacer, creo que te dan actualmente seis meses de prueba, pero siempre la página está en actualizaciones de descuentos y de tiempos de prueba. Entonces, chequenla siempre que puedan y regularmente se hacen muy famosos o muy frecuentes los posts en Facebook, así que estén pendientes de eso. Bueno, entonces ahora sí, continuamos con el tutorial para entender la interfaz de Clip Studio. Y una vez que inicie sesión de Clip Studio Paint, ya puedes empezar a dibujar. Así es como te va a aparecer en iPad, en Samsung, en computadora. Realmente no varía mucho de dispositivo a otro, pero como puedes ver del lado izquierdo, están todas las ventanas amontonadas. Y lo que yo empiezo a hacer es empezarlas a sacar, dejarlas flotando en medio y ver cuál es la que sí me sirve y cuál no. Una vez que ya sacamos todas, comienzo a acomodarlas del lado derecho, porque como yo soy diestra, me van a hacer más ágil el trabajo desde esa zona. Uno las capas con las propiedades de la capa, con los alineamientos, el círculo de color con la mezcla de colores, el historial, etcétera, etcétera. Y así voy para empezarlos a ubicar y que me sea más fácil tenerlos a la mano. Así es ya como queda mi interfaz en todos los dispositivos que uso. Creo que se ve un poquito más amigable. También les recomiendo poner el navegador que está en la pestaña de ventana y este sirve para hacer un reflejo de lo que estés dibujando. Ahí puedes hacer una pequeña miniatura. Puede servirte para acercar, para girar, invertir la imagen. Y ya por último también termino de agregar las herramientas o la ventana de herramienta del lado derecho para que, como les digo, todo me quede a la mano. Igual si ustedes son turbos, pues lo pondrían del lado contrario. Aquí lo que yo empiezo a hacer es acomodar las herramientas conforme las voy usando. Es decir, primero el lápiz, después la plumilla, después la goma. Las voy acomodando conforme pueda memorizarlas o conforme las voy usando para que se me haga un poquito más fácil tenerlas. Y por último en ventanas nos vamos otra vez a la pestaña ventana y agregamos la pestaña de subvista. Que nos va a servir para tener las referencias de los personajes o de los colores dependiendo a la mano. En iPad y Samsung nos va a abrir la fototeca o el almacenamiento de dispositivo. Y también en los archivos desde computadora sería la carpeta donde tengas tus archivos o referencias que vas a necesitar. Y una vez que ya tengas los archivos seleccionados, los abres y esperas a que los pase a la ventana de subvista. Como podemos ver ya está la referencia, podemos acercar, mover, girar, incluso invertir. Y nos va a servir también para tomar los colores con el cuenta gotas, si es que es necesario. Una vez que ya tenemos todas nuestras ventanas acomodadas, nos vamos a archivo, nuevo archivo. Aquí nos va a decir las medidas del lienzo, la resolución, la podemos cambiar, el color del papel también. Y solamente le damos en aceptar, si es que va a ser solo una ilustración. Bueno, aquí vamos a empezar con las herramientas ya. Sé que muchos se confunden porque dicen que ver muchas, pero realmente puedes incluso borrar la mayoría. Yo voy a dejar el lápiz que viene por default y borrar todas las herramientas, borrar todas las plumas y así, etc. Hasta que quede solo lo básico. Si sin querer llegas a borrar una, te vas a las tres rayitas de arriba, añadir su herramienta y ahí vienen todas las que puedas necesitar y puedas agregarlas otra vez. Ahí como pueden ver ya nada más me deja el lápiz, borro lo de abajo y así sucesivamente con las que no voy a utilizar. Aquí lo que hago para que el delineado me dé un acabado diferente es editar la plumilla. Me voy a la flechita que tiene al lado del tamaño y dependiendo cómo lo acomode, la presión se va a hacer más gruesa o más delgada, que es como yo generalmente la uso. Cuando aplicas muy poca presión, se ve así y si la aumentas empieza a grosar y da un tipo de acabado de pincel, si no me equivoco. También aquí pueden ver que acomodo la estabilización es esta, la estabilización es mientras menos puedes dibujar más rápido y si la subes al 100 te da un poquito más de precisamente estabilización para que los trazos no se vean movidos. Y realmente puedes aplicar esa configuración en todos los pinceles, ya dependiendo si te sirve o no, pero sí, o sea, el programa no pone resistencia en cuanto a eso. Aquí tenemos el cubo de pintura, realmente no hay mucho que decir. Este es el agrógrafo, también voy a borrar los que no voy a usar. La herramienta desenfocar, que bueno, podemos editarlas, hay varias entre ellas, a lo mejor esas sí se pueden ocupar un poquito más. Aquí les voy a enseñar cómo es que yo lo manejo. Aquí el desenfocar, pues obviamente sirve para eso, para desenfocar va a ser más suave el color. No hace mucha diferencia, realmente no mezcla los colores, pero este sí hace un poquito más del intento por unirlos. Y precisamente intentar mezclar un color con el otro. Este sirve para hacer decoraciones, pero realmente son muy simples o no, no ayudarían mucho porque se ven como muy automatizadas y luego eso hace que terminen dando un acabado raro. Pero pues si puedes encontrarle un tipo de uso a estas, pues adelante. Esta es la ventana de acceso rápido que les decía. Realmente te sirve para tener ahí herramientas o acciones y atajos que si no te son tan fáciles de acceder desde un teclado o algo así, pues ahí las puedes aplicar rápidamente. Más adelante en el SpeedPaint les voy a enseñar cómo yo lo tengo acomodado para que si a ustedes les sirve también puedan hacerlo de esta forma. Aquí tenemos el cuenta gotas, realmente es una herramienta que viene en muchos de los programas. Las selecciones, el lazo, también las puedes separar por si es que las necesitas aparte más una que otra, pero yo como les digo me gusta mantener todas las herramientas de un solo tipo juntas para tenerlas directamente. Este sirve para mover el dibujo que tengas o el objeto que tengas ahí. Esta realmente no se va a ocupar mucho, pero lamentablemente no me deja borrar el programa. Tal vez después le puedas encontrar un uso, pero realmente no, para lo que vamos a hacer no. Esta es una herramienta que generalmente viene en Photoshop. Yo aquí no lo uso, muy rara vez, pero bueno, pues sirve para empujar cosas, deformarlas, etcétera, etcétera, pero les digo yo casi no la uso. Esta es una herramienta de degradados, puedes instalarle más en la tienda que viene en Clip Studio, pero también ya viene unos como predeterminados y puedes pintar hacia el lado que tú quieras. Este sirve para hacer líneas, figuras, cuadrados, círculos de manera un poquito más fija o firme. Este sirve para hacer cuadros de cómic. Eso que hace es para que si dibujas no se salga del recuadro que tú añadiste, como pueden ver, y puedes irlas intercalando también entre formas o tamaños y demás. La regla realmente tampoco yo no la uso mucho, a lo mejor hay gente que sí, pero pues es eso, una regla detrás te hace una guía para que la sigas. Esta es una herramienta de globos para cómic precisamente, y justo arriba o al lado, dependiendo, viene la herramienta de texto que es común en otros programas también. Y me parece que por ahora es todo, si no me equivoco, entonces vamos a continuar con el SpeedPaint. Aquí ya como pueden ver, pues la interfaz es muy similar a mis otros dispositivos, realmente no cambia mucho. Pueden ver que en el lado de las herramientas tengo muchísimos colores, pero porque yo me la paso descargando herramientas así para probar. Y me gusta ver qué tanto funcionan, sobre todo para si me facilitan el trabajo. También aquí de la subvista de lo que les decía, es que pueden tener varios cuadrados o imágenes, y en los cuadritos pueden saltarse y poner la que necesiten en el momento. También como pueden ver, lo que les decía del acceso directo, tengo varios conjuntos o grupos de herramientas, y en el primero tengo la eliminar, el relleno, para rellenar toda la capa, desenfoque oceano, puedes irlas acomodando a como tú quieras. Aquí para cambiarlos se van a las tres rayitas, y se van a donde dice ajustes de acceso directo, y ahí pueden añadir cualquiera que necesiten. Como pueden ver, yo tengo en un grupo nuevo archivo, abrir archivo, grabar timelapse, importar imagen, en otro grupo tengo guardar, exportar la imagen, las selecciones, copiar, pegar, cortar, transformaciones y demás. Y como les digo, borrar, rellenar capa, etcétera, etcétera. Bueno, entonces pues yo voy a empezar a hacer un oce que apenas estoy creando. La verdad hice una pose muy rápida, ya que me estaba quedando dormida, pero voy a empezar a trazar las características que ella va a tener. Que por cierto, es un oce que no tiene nombre, entonces ahí si quieren sugerirme alguno, voy a estar los leyendo. Pero pues como siempre, como en el papel, vamos a empezar con el lápiz. Entonces, realmente ustedes pueden usar el que viene por default, yo como les digo, descargo muchos. Más que nada para estar probando qué tan realista se ve, pero bueno, algunos sí lo logran, otros no. Pero yo creo que eso ya es a gusto de cada quien. Aquí para añadir una capa, se van al cuadrito que está aquí, lo añaden y para, como pueden ver aquí ya está la capa con el boceto. Puedo subirle la opacidad, bajársela y para tenerla como referencia del sketch que voy a hacer. El clipear una máscara es el con el que está directamente arriba, el botoncito. Lo ponen y lo que sirve es de que puedes colorear encima de eso sin que se salga. Si lo desactivas, puedes ver que está completamente salido o fuera de la forma y nos va a servir para el coloreo de hoy. También nos puede servir este pixelito que está aquí con un candado, pero el problema es que colorea dentro de la forma y a lo mejor si lo quieres editar cuesta más trabajo. También esta máscara de aquí más bien sirve como para ocultar o, sí, como borrar cosas sin que realmente se borren. Es porque si lo desactivo, como pueden ver, se vuelve a poner la forma entera. Para ver los modos de fusión, vamos a poner aquí un color nuevo en una nueva capa. Añadimos una capa arriba y la clipeamos, como ya les enseñé. Y vamos a usar el modo de fusión multiplicar. Que lo que sirve es que precisamente el color que pongas encima se oscurezcan o se multipliquen, vaya, con el color de base. También vamos a usar el modo de fusión de añadir que hace brillar los colores. Aquí pueden ver cómo cambia. Y el modo de trama que también los hace brillar ligeramente en comparación. Con eso se puede ocultar la capa. Y para hacer el delineado, vamos a crear una nueva capa de vectores que está justo aquí al lado. Esa yo la uso para delinear el dibujo. Escojo la pluma normal. Y más adelante van a ver con qué beneficios es que uso esa capa y no una normal. Bueno, ya empezando con el dibujo, vamos a empezar a darle forma. Realmente no voy a entrar en detalles de cómo poner sombras y demás. O bueno, en qué dirección tendrán que ir las sombras, porque quiero pensar que eso ya lo saben la mayoría. Pero si no, puedo hacer otro video donde pueda explicar mejor eso. Y también, como les digo, va a ser un tipo de coloreado muy rápido y muy básico. Básicamente muy vago, pero que también se llega a ver bien. Si quieren que les haga un tutorial de cómo hago mis otros estilos de dibujo, que son los que se están viendo ahorita, pueden decirme. Y sí puedo hacerlo, aunque sea un poquito más tardado. Pero puedo darme un tiempo para más o menos, por lo menos, enseñar las bases. Aquí otra cosa que me gusta hacer es crear una carpeta donde voy a tener todo y hacer una capa para cada cosa. Como pueden ver, hice los detalles de la cara en una capa, la forma de la cara en otra. Aquí voy a hacer el cabello, en otra voy a hacer el cuerpo. Y lo hago porque si necesito editar alguna o transformarla o borrarla, puedo hacerlo directamente sin que afecte a las demás. Aquí lo que hago para tener un poquito más de control con el boceto, me voy a propiedades de capa, cambio el color con el tercer botón. Lo puedo también poner de otro color, pero yo lo voy a dejar en azul un poquito más oscuro. Y ya así no me confundo entre líneas con el negro y el boceto inicial. Una vez que ya tenemos acabado el boceto, volvemos a la misma opción de guardar todo en la carpeta. Este, vamos a propiedades de capa, lo cambiamos, cambiamos el color al que ustedes gusten. Y creamos una nueva carpeta con la capa de vectores, que es lo que les decía. Con la pluma normal, le pongo el efecto que ya les decía. Aquí se nota un poquito más por el grosor que le posee. Pero le da un acabado un poquito más bonito. Aquí la ventaja que les decía de la capa de vectores es que si tú creas una tangente entre líneas, puedes borrarla con el borrador de vectores y borrar solo esa tangente que se hace. Ahorita, por ejemplo, si hago la línea completa de la frente o del cabello y empiezo con el mechón, la goma va a borrar solo esa tangente y no va a afectar las demás líneas. Pero también voy separando todo capas por capas. Una vez que tenemos acabado el delineado, vamos a agarrar todo, ocultar el boceto. Creamos una nueva capa bajo del delineado. Con la varita mágica seleccionamos todo lo que está por fuera, incluyendo los pequeños agujeros que se puedan formar. Invertimos la selección aquí abajo y coloreamos con un color claro para que no se note ninguna zona sin relleno. Creamos una carpeta, la clipeamos y empezamos a colorear ya sea por objetos, todo el cabello, toda la piel, toda la ropa o por colores, color rojo, color verde o tonalidades cercanas y así nos vamos con todo lo demás. Ya depende del gusto de cada quien como lo quiera trabajar. Aunque generalmente yo uso el cubo de pintura, sé de también personas que usan los pinceles para rellenar o colorear cosas. Yo casi no suelo hacerlo, pero también es a gusto de cada quien. Aquí como pueden ver ya que terminé el dibujo me puse a hacer pruebas de colores con el bloqueo de pixeles, el pixelito con el candado. Pero pues no volví a los colores originales en el cabello y en la piel, sí la aclareó un poquito más. Aquí para los efectos de la piel precisamente creé una nueva capa, la clipé, la puse en modo multiplicar. Con el aerógrafo, ustedes pueden usar el que viene por default. Con un color rojito empecé a darle forma a un son rojo muy ligero. También lo empecé a desenfocar con la herramienta para que no se vea tan marcado y me puse a hacer pruebas con el maquillaje en general. También le puse algunas pecas en otra capa de forma igual multiplicar y hasta ahí vamos a darle una copia al grupo. Combinamos las capas seleccionadas, volvemos a meter esa nueva capa a la carpeta y ahí vamos a empezarle a dar los efectos de sombra y de luz. De nuevo creamos una nueva capa, la clipéamos, la damos en modo multiplicar y con un color morado o ya dependiendo también el color que sea, vamos a empezarle a dar la sombra primero. Como les digo, no voy a adentrarme tanto al por qué esta sombra es dura o por qué es suave. También hay estilos de coloreado, sobre todo por ejemplo Dragon Ball usa ese tipo de sombra dura, pero sí hay una explicación del por qué. Y eso es lo que les decía, si quieren que lo aborden en otro video pueden decirme. Aquí hay otra opción para que el color no se traspase de una zona a otra. Puedes irte a la capa del cabello, le das clic al cuadro blanco, clic derecho, selección, crear selecciones de capa y ahora va a seleccionar todo el cabello o toda la capa que hayas puesto. Y como puedes ver ya no se traspasa hacia los otros colores y te da un poquito más de facilidad para hacerlo. Y ahora para crear las luces añadimos una nueva capa con el modo de añadir o de trama, ya depende del gusto de ustedes. Y vamos a empezar a colorear con un color más claro del que tengamos de base. En este caso el cabello puse un color naranja, en la piel va a ser a lo mejor el mismo tono, pero de manera muy muy ligera para que no se vea completamente brilloso. Este ya es un efecto que yo doy por gusto, no es realmente correcto y me han regañado por ponerlo, pero me gusta poner colores que son complementarios como luces para que se le vea un poquito de tridimensionalidad y realmente hace que resalte el dibujo también. Aquí por último realmente no tenía un fondo planeado para el personaje, me quería más concentrar en el diseño de, pero pongo un cuadrado con la selección de cuadrado, lo coloreo, le pongo algunas decoraciones con líneas blancas y al final agrego un degradado en el cuadrado para que combine un poquito más. También otra pequeña cosa que me gusta hacer es colorear ligeramente el delineado con los colores que tiene de base, por ejemplo el cabello con un rojo un poquito más oscuro, la piel con un café, el verde con un verde más oscuro y si llega a darle un poquito también de otro efecto, que realmente aquí no se nota tanto por la forma del coloreado, pero hay otro asunto de sí. Y así queda el dibujo terminado, como ven realmente es un coloreado simple pero que se ve bien y también lo pueden aplicar en otros estilos o tipos de dibujo ya con otros detalles como pueden ver en estos dibujos que tengo aquí. Y conforme empiecen a usar más el programa o las herramientas se van a acostumbrar a hacerlos más rápido o incluso ya en una sola capa porque yo antes usaba miles para hacer un solo dibujo y luego por eso se me trababa. Pero si gustan que haga un tutorial con alguno de los otros dos estilos de dibujo pueden hacérmelo saber con gusto, también cualquier duda que tengan pueden comentármela o decirme en Facebook, sin ningún problema les voy a responder y espero que todo haya quedado bastante claro en este video. Por ahora esto es todo de mi parte, muchas gracias por verlo y nos vemos en el próximo video.